Puerto Rico La de Serena Bahía que tanto al poeta encanta La que del fondo levanta del mar su plácida calma Por eso patria del alma esta calandria te encanta Si muy lejos de tu cielo yo muriese de pesar Mi cuerpo con sus cantares descansarán en tu suelo Me iré dormida en un vuelo a la oscuridad que espanta Y mi banderita santa me acompañará en mis sueños Por eso con lo tu empeño esta calandria te encanta Como recuerdo los días aquellos que mata el tiempo Cuando el susurro o el viento cantaba en tu serranía Y las noches de alegría de la navidad que encanta Que en el jirano levanta el amor de sus batallas Por eso Ernestina Reyes como calandria te encanta No hay un jirano levanta el amor de sus batallas No hay un jirano levanta el amor de sus batallas CC por Antarctica Films Argentina